España es sobrenatural, lo más selecto del ocultismo ibérico, ya vimos anteriormente que en tierras españolas ha habido desde siempre curas que han podido volar, bilocarse, predecir el futuro, tener visiones, en fin, lo normal dentro de un cura. Por tanto, en la era contemporánea, que se puede considerar como la segunda edad de oro de los curas prodigiosos, el número de sacerdotes dotados alcanzó cifras desconocidas hasta la fecha, empezando por el padre pilón, que no pailón, como dicen en televisión, y terminando por el padre exorcista de Alcalá de Henares. Antes de empezar a contar maravillas de estos personajes, hay que precisar que la parapsicología no es pecado, como muchos pensarían. De hecho, existe una cátedra en el Vaticano dedicada al estudio de esta pseudociencia. Los padres de la iglesia tienen que estudiar a alguna de estas materias, pues por si acaso se tropiezan con una glosopedia bonita, que no tiene un origen sobrenatural, sino causada por una disfunción del cerebro, o decidir si el que vuela lo hace elevado por el Espíritu Santo o por unas vibraciones sutiles desconocidas. Tan en serio se toma la iglesia el mundo de la parapsicología, que el descubridor de las populares psicofonías, el cineasta sueco Friedrich Jürgensen, recibió una altísima distinción de manos del propio papá, Pablo VI, por sus fascinantes investigaciones con las supuestas voces del más allá, en las que tantísimo interés tiene la iglesia por saber, por ver, a ver qué dicen. No vaya a ser de que todo en el último momento vaya a ser verdad. Puntualicemos, para evitar la confusión, que no referimos a cátedras sobre este saber en la iglesia, no de que haya carreras de parapsicología en la universidad. Ya molaría, ¿no?, tener un título de doctor de ciencias ocultas por el CEU o un posgrado por el ICAD de parapsicología. Pero si figura en algún plan de estudios, lo más probable es que sea un timo, o si no, alguna otra cosa. Bien, el padre pilón. El padre pilón. A ver, por eso no nos tiene que extrañar que más insignia de parapsicólogo español no pudiera ser más que un jesuita. El madrileño padre pilón compaginó sus estudios de teología y enfermería con los de radiestesia y parapsicólogo, entrando a formar parte de la SEIP y fundando el primer grupo de... vaya, ¿cómo decirlo sin herir sus testibilidades? El primer grupo español de canza fantasmas, el grupo EPTA. El padre pilón, con su fenomenal equipo de profesionales, ha participado en todos y en cada uno de los casos más sonados de la España fantasma. Algunos tan célebres como el de las caras de Belmez, el caso del baúl del monje y el de los fantasmas del Palacio Linares. Una de sus primeras aventuras le llevó a resolver el caso del fenómeno portergeist de Carabanchel, en los años 50, o como se conocía en el barrio, el caso del pajillero subnormal de la calle Toboso. El padre pilón enseguida comprendió que detrás de aquellas fuerzas invisibles que movían muebles y hacían saltar las luces y todo tipo de aparato eléctrico, no estaba una entidad revoltosa del bien, ya sea de la luz o de las tinieblas, sino un pobre muchacho fronterizo en plena pubertad, que es el que causaba inconscientemente aquellos desmanes. Sabemos que el jesuita parapsicólogo resolvió satisfactoriamente el caso, lo que no sabemos es por qué dejaron de producirse los sucesos en aquella casa. Quizás el padre pilón, haciendo uso de su profesión, le habló a aquel muchacho de la conveniencia o no de aquellos tocamientos torpes. Entre las personalidades que en algún momento han acompañado al jesuita en sus aventuras por lo desconocido, están nombres como el de la popular pitita, que fue iniciada, en el buen sentido, claro, por el padre pilón. Quizás el dato tremendo de que pilón fuese el sacerdote que solía dar la comunión al almirante carrero blanco y que el día en que éste ascendió a los cielos iba en coche tras de él, pero un volantazo le hizo cambiar la dirección en el último momento, pues bueno, puede darnos una idea de los poderes de este jesuita, no sólo para detectar agua o cargos de energía, sino también para abarruntar las bombas en el asfalto. ¿Iría también, podemos preguntarnos, en aquel cortejo presidencial del padre pilón, cuando se salvó don José María Aznar de Milagro? Otro de los triunfos del grupo ETA, del padre pilón, por el que se hizo muy popular, fue por su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues cada vez que desaparecía un famoso, para conseguir con su ayuda y sus dotes de Zaurí localizarle. Así colaboraron en la búsqueda de personalidades, como Antonio Oriol, el general Villa Escusa y el industrial Ibarra. A este también le encontró, pero, bueno, por error de la fuerza pública le mataron. Al padre pilón, con su péndulo y su vara de Zaurí, pues pocos secuestrados se le resistían. Por ejemplo, en el caso misterioso del escultor francés, el jesuita provincial del Japón le pidió al padre pilón que le buscase y le dio todo lo que le pidió. Una fotografía con nombre y dos apellidos y los diferentes datos personales. Entonces el padre pilón se puso a indagar en el mapabundi, primero por Asia, cuando el péndulo se centró en Japón, pues bueno, cogió uno de ese país y en ese instante el péndulo le señaló a Tokio y buscó unos buenos planos parciales de la ciudad para seguir indagando la capital y sus alrededores y así llegó a localizarlo en un punto concreto al norte de Tokio. Lo comunicó y allí encontraron al misterioso escultor japonés. Bien, con este grupo de acciones del grupo ETA, el padre pilón pues saltó a la fama llegando a ser entrevistado en Antena 3 Televisión por el gran Antonio Herrero, el buzo, a quien dio este escalofriante testimonio de la lucha paranormal contra ETA. Como te puedes imaginar, declaró pilón, me presenté ante el capitán de la Guardia Civil diciéndole Mi capitán, soy el padre pilón, aunque vengo disfrazado de esta guisa y me pongo a sus órdenes. A lo que el guardia civil respondió No, padre, nosotros somos los que estamos a sus órdenes. Usted es el que manda en este destacamento. ¿A dónde tenemos que ir? El padre pilón extendió un plano sobre el capó de un jeep y le indicó los sitios que había marcado y hacia allá que se fueron. Como se sabría posteriormente, el grupo encabezado por el jesuita llegó a estar muy cerca del lugar donde ETA tenía Ibarra, aunque lamentablemente no pudieron llegar a él antes que la banda terrorista lo ejecutase. Otros famosos videntes, como Marichu, la bruja buena de Ulía o el marqués Diego Araciel, participaron también en esta búsqueda. Hasta la fecha, el único caso donde el péndulo y la vara no han conseguido tener resultado alguno, ni siquiera ese ingenioso dispositivo, donde tenían un aparato ultrasonido que neutralizaba las energías de los fantasmas, pero claro, es que muchas personas que convivían con espectros no querían que estos fantasmas desaparecieran. Es la misteriosa desaparición de Publio Cordón. ¿Dónde está Publio Cordón? Según nuestros propios estudios, que han complementado la investigación resistésica del jesuita, cuando aplicábamos la botella sobre el mapa, ésta se volvía loca y empezaba a dar vueltas, hasta detenerse señalando un punto en mitad del océano Índico, donde en principio se supone que no hay nada. El grupo ETA, aunque tiene ciertos paralelismos con la película Ghostbusters, son algo en principio, pues algo un poco más serio, pues lo forman una serie de científicos jubilados interesados en investigar todo tipo de sucesos inexplicables, pero siempre claro a la luz de la ciencia y de la escritura. Junto al padre Pilón estaba Piedad Cabero, encargada de la parcela audiovisual, Lorenzo Plaza y José Luis Ramos, físicos que evalúan los cambios energéticos, la difunta sensitiva Paloma Navarrete, la brujita del grupo, y Sol Blanco Soler, la simpática anciana secretaria. No hay que confundir a este grupo de investigadores, que no llevan uniforme ni están todo el rato haciendo bromas, con el grupo que montó en los 90 el televisivo Tristan Baker y su equipo de pintamonas psíquicos, armados con sus artilugios que llamaban bobís, consistentes en una linterna y una cámara vieja de vídeo montadas sobre el palo de la freona. Hasta aquí el capítulo de hoy de España es sobrenatural, lo más selecto del mundo ibérico, la editorial Melusina es redactado por Mundo Bruto y Vacaciones en Polonia. Un saludo hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!